¡Eso! Por un caminito de tierra, el burrito portobés, la tierra parece padre, una paz que huele al miel. ¡Eso canta, canta media voz, la patrulla dormido por un caminito de tierra, el burrito portobés, la tierra parece padre, una paz que huele al miel. ¡Eso canta, canta media voz, la patrulla dormido por un caminito de tierra, el burrito portobés, la tierra parece padre, la tierra parece padre, una paz que huele al miel. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!